Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un chile bien diferente. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Vamos a cantar todo junto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora lo vamos a cantar tú! ¡Todo junto, por favor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Que es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente